Hola, Blas. Hola. Somos Rallyot, desde Lanzarote. Estamos preparándonos bien aquí para darlo todo en el Más Que Rock del próximo 3 de junio en el Pedro de los Realejos. Compartir escenario con grandes bandas que van a estar ahí. Estamos deseosos de que llegue la fecha, la verdad que sí. Vamos, la cabida con la flor. La cabida con el Más Que Rock. La cabida con el Más Que Rock.